Sigue escribiendo su propia historia musical Con sus auténticas canciones e inspiraciones Aquí está, Carmin Rojas Lindo La orquesta de los hermanos Wally El saxo de Whitmer Wally Dices que eres feliz, yo te digo que es falso Dices que eres feliz con tu nuevo amor Eso es mentira Dices que eres feliz, yo te digo que es falso Dices que eres feliz con tu nuevo amor Eso es mentira Te juro yo sé perder y hoy te he perdido Me duele mi corazón porque te amo Llorando en soledad con mi pobre hija Implorándole al señor que me fuerza Te juro yo sé perder y hoy te he perdido Me duele mi corazón porque te amo Llorando en soledad con mi pobre hija Implorándole al señor que me dé fuerza No tengo muchas cosas que quisiera tener Pero tengo lo más importante Que es mi familia y el amor de mi adorada hija Gracias Dios mío por todas las bendiciones Dices que eres feliz, yo te digo que es falso Dices que eres feliz con tu nuevo amor Eso es mentira Dices que eres feliz, yo te digo que es falso Dices que eres feliz con tu nuevo amor Eso es mentira Te juro yo sé perder y hoy te he perdido Me duele mi corazón porque te amo Llorando en soledad con mi pobre hijo Implorándole al señor que me dé fuerza Te juro yo sé perder y hoy te he perdido Me duele mi corazón porque te amo Llorando en soledad con mi pobre hija Implorándole al señor que me dé fuerza Para la incomparable Viva de la Durantana La triunfadora Susan del Perú Madre soltera Madre soltera Yo soy mucho orgullo Mi hija será mi fuerza En cambio tú llorarás arrepentido Porque no supiste que Madre soltera Yo soy mucho orgullo Mi hija será mi fuerza En cambio tú llorarás arrepentido Porque no supiste que Reimundo Zurita Reimundo Zurita A seguir gozando Salud Ronald Un brinde Por lo que ayer he tolió Y hoy Ya no me interesa Salud Carmín Por los nuevos amores que vendrán Monazón CC por Antarctica Films Argentina